ok se viene se viene aplicando la actualización entrando la partida y de qué va a ser esta vez perfecto aunque mi equipo se probó supongo que vamos a lo que vamos a usar a mercy muchos chicos ya prensa mercy yo pensé que solamente curaba y era como que ok que hago pego con el palo que pero también se puede cambiar una pistolita como ésta la mente y bueno y por brindar ayuda no está mi gente me dejaron solo mis compañeros dónde están aquí también con el a lo amarillo curo a mis compañeros y con el aro azul lo que va a tener su ataque así que bueno yo me voy a quedar frente a una a darle todo mi apoyo y tú a ti voy a estar contigo pegadísimo vamos vamos volvemos la carga vamos los que podemos no ok te curo yo cubriré todo lo que sea posible de curar no 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 vamos vamos no yo curo yo creo no te hacen tanto pero bueno aunque sea una curita vamos 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 te curo te curo te curo te curo te curo te curo ok ya me un SiP y lo no 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 fuera Te curo, te curo Te curo, te curo, te curo Ok Nos está bien Yendo bien por ahorita Vamos, vamos, vamos Uy, no, 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 no Vamos, vamos Toma, toma, toma Toma, ok Perfecto Uy, que ya, cuidado, cuidado Recuperación Ok, vamos Lo que pasa es que hay unas torretas aquí Como esta Bueno Me están dando, me están dando Vamos, vamos Uy, qué equipo tan prometo que ahorita Uy ¿Qué hace por aquí uno? Fuera No Ay, no lo puede curar a tiempo Ok, otra habilidad que tengo con esta Es que puedo revivir Vamos 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 Ven acá Toma, 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 toma 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 Fuera No pensaste en esa foto, ¿verdad? No, no, torreta, torreta, espera Uy, la torreta, casi Perfecto, equipo, perfecto Oye, nos están yendo muy bien Menos mal que mi equipo es pro Menos mal que mi equipo es pro Porque yo Dejo mucho que desear aquí No Vamos, vamos, te curo, te curo Menos mal que hay atroz hiler en el equipo Bueno Vamos, vamos, vamos Espérate, espérate Uy, que me está dando Ven para acá ¿Dónde estás? Aquí está Vamos, perfecto, perfecto Revivo a mi compañero Revivido Aunque sea lo reviví Está bien Ok, ok, ok No pasa nada, no pasa nada Cuidado que están defendiendo bien Uy, no, todo mi equipo ha sido Derrotado Y no puedo llegar a tiempo Ya creo que me está dando Bueno No Perfecto Te curo Te doy daño Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Daño, daño, daño Recuro Que me está dando Uy, este nos estaba dando Aunque sea el carrito Se está moviendo Aunque sea el carrito Se está moviendo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Quedan dos minutos Quedan dos minutitos Vamos, vamos, vamos Vamos Uy, se puede llegar más Más pronto Ay Vamos No reviví a nadie, en serio Qué mal Vamos, que nos queda poco tiempo Vamos, vamos, vamos Yo te sigo Y podemos No, 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 no Vamos Vamos, vamos, vamos Ay, casi Me puse a volar ahí No sé por qué Pero bueno Vamos Lo difícil es llegar Hasta la última base Vamos La diva buenísima Perfecto, perfecto La diva lo hizo La diva lo hizo Uh, qué bueno Equipazo Equipazo Ronda 1 Ok Ahora nos toca defenderlo Y que lo hagan peor que nosotros Me quedo con Mercy O por otro Otro personaje Me quedo con Mercy Preparar nuestras defensas Yo creo que me voy a quedar igual Pero voy a cambiar de diseño Por Sigrun Sí Me queda así Igualita Que estuvo Ok, lo hicimos bien Fue rápido Nos vamos Prepárense Tenemos trabajo pendiente Me hablas Jaja ¿Quién? ¿Quién es Bob, D.Va? Casi Casi No tengo ni Si conserva la Hija mía Dale, dale No Ok Ok Le sigo Vamos Vamos Vámonos Este potencio Ah 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 Ay Casi Ok Eso está peligroso Me están dando una paliza Yo creo que debería cambiarme Tipo No sé A ti A Raiha Vamos 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 Uf Todo no pusimos Cosas Grandes Aunque sea Siempre me atoriza No sé por qué Y este Jugar de Me estaba Odiándome ya No Están llegando Súper rápido Súper rápido Están llegando No, 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 no Tienen que llegar Aunque sea más tarde Que nosotros Están llegando muy rápido También me atoriza No, 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 no corretas con se usa la taqueta, si, si ok, nos van a ganar nos van a ganar como hoy payo una pregunta, si robot lo se umm, ok toma toma rayos ok, esto esta serio, ya van a llegar esto esta serio, están llegando están llegando están llegando están llegando vamos no 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 están llegando están llegando vamos equipo corran 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 aunque se hay que ganar vamos bueno aunque sea ahí hice lo que puede vamos corre y restringida ok vamos vamos toma toma siempre mató risa no entiendo por qué siempre siempre risa no hay vienen no 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 necesito la ulti espúrense la ulti pero con locura la ulti toma siempre mató risa no sé por qué no 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 No, fuera, 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 no, rápido equipo, rápido, eso está muy tensioso, demasiada tensión, corre, 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 vamos, 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 no, la diva enemiga, la diva enemiga lo hizo, no, 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 no No, no No, no, no Toma, toma Uy, menos mal Vamos equipo, vamos No 10 segundos Que no noten, no, no Van a avanzar, van a avanzar No No veo Otra vez mate Orisa No sé por qué mato tanto Orisa Ay, ganamos por tiempo Ay, ganamos por tiempo, amigos Resistiendo como unos campeones Dios mío La diva del equipo Contra, o esta es nuestra diva No, esta es la diva del equipo contrario Claro, hizo esa vaina Y también se mató ya que tonta Piratizado Pirata sabio, muy bien Pirata sabio, le diste en la cabeza Amigos Ganamos Así que nada chicos Yo me quedo con muy buen sabor de boca A mí me hubiera gustado hacer un poquito más Pero yo creo que Fue clave Aunque sea yo tuve como una disputa ahí con Orisa En la metada carácter Era como mi enemigo a vencer Básicamente Así que nada Espero que les haya gustado Este nuevo combate De Overwatch 2 Y me alegra al fin Traerles una victoria En combate competitivo Así que nada Nos vemos pronto Chao Bye 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 bye